La verdad que hemos encontrado en Misiones Hemos encontrado 61 trabajadores en condiciones realmente que no están dentro de lo que establece la ley A propósito de las imágenes y del testimonio que acabamos de compartir Justamente en la provincia de Misiones fueron encontrados 32 peones rurales Trabajando en condiciones absolutamente infrahumanas ¿Dónde? En explotación yerbatera También un chico de 14 años El establecimiento es propiedad del ex gobernador provincial Ramón Puerta Primeros detalles sobre este tema y luego lo analizamos La verdad que hemos encontrado en Misiones Hemos encontrado 61 trabajadores En condiciones realmente que no están dentro de lo que establece la ley La verdad que las condiciones de trabajo Que también es una violación a lo que establece la Comisión Nacional de Trabajo Agrario Porque no se respetan ninguna de las condiciones que establece Respecto a los regímenes horarios El tema de lo que hay que pagarle al trabajador Y en cuanto a también en condiciones Digamos de que no están declarados Son trabajadores que no están declarados ante la AFIP Y que obviamente no tienen aporte No tienen ningún beneficio del que puede ser sujeto cualquier trabajador Hoy en la Argentina Que está declarado ante la AFIP Y que el patrón le hace las contribuciones Y los aportes correspondientes que establece cada una de las leyes Yo supongo que esos patrones están identificados Le pregunto porque hay un trascendido que vincula con este caso Al ex senador y expresidente Ramón Puerta Exactamente, en esta finca, en esta estancia Tal cual usted lo menciona Pertenece al ex presidente y ex senador Ramón Puerta Que bueno, que en este caso obviamente Es mucho más grave la violación Porque corresponde a una figura Que ha tenido un peso institucional que no es menor Así la historia esta, trágica, terrible El trabajo esclavo en la provincia de Misiones Eso por un lado Pero hubo también declaraciones del ex gobernador Ramón Puerta Está Emilio Ruchaski con nosotros, Emilio Así es, Pablo, bueno Puerta, también Daniel Nota Que es uno de sus representantes Trataron de desvirtuar este procedimiento La verdad es que bajo, muy bajo en el caso de Puerta Porque es un legislador, ex legislador Que no conoce leyes que se votaron en su periodo A ver, dice Puerta Esto pasa a responsabilidad de la empresa que está ahí Claro, Puerta tiene los molinos Es un acopiador, uno de los acopiadores más grandes De yerba mate en Misiones Y lo que hace es subcontratar a Sergio Polizuc Según ellos mismos, su empresa, la Deporta Hace 37 años que lo contratan Y es un tipo solvente, limpio Que nunca se mandó una macana Esta podría haber sido una de esas macanas ¿Qué dice la gente de Polizuc? Obviamente, subcontratamos unos cuadrilleros Que traían gente A ver, esta cosa de ir subcontratando Es la forma en la que históricamente Los peones son explotados en la Argentina Claro, nadie se hace responsable Bueno, la nueva ley de trabajo agrario Dice que el propietario del terreno El que subcontrata también es responsable El propietario del terreno Es nada más ni nada menos que Puerta Otra perlita de Puerta Dice, había carpas Pero no te olvides que cuando están trabajando Lleve y van y se refugian en las carpas Lo mismo dijo uno de sus voceros Como que nadie dormía ahí Que simplemente los traían Y llevaban en camionetas Bueno, una sola de las tres cuadrillas Iba y venía en camionetas Las otras dos dormían ahí Vimos imágenes Había colchones Había comida Evidentemente, muchísima gente Estaba durmiendo ahí Y tal vez lo más grave de Puerta Que son estas definiciones políticas Dice que los empleados Esquivan el trabajo en blanco Porque quieren cobrar planes sociales Claro, seguramente quieren cobrar planes sociales Porque él paga por debajo del convenio laboral Es decir, una persona que te explota Que te reduce la servidumbre Después tiene el tupé de decirle A sus propios trabajadores Claro, vos no querés estar en blanco Querés cobrar un programa social Cuando él ni siquiera paga El mínimo que tiene que pagar Evidentemente, Puerta no tiene ninguna idea De la legislación O como se dice en el barrio Se está haciendo el boludo Esperemos que no Hay dos denuncias penales Una contra la estancia de Puerta La segunda porque había menores de edad ¿Y qué dijo el representante de Puerta? Que el menor de edad Pasaba por ahí Que no estaba trabajando Ahora, esta misma persona Este representante de Puerta Que es realmente un descarado Está diciendo en otro de sus audiciones radiales En los medios que le dan todo ese espacio Que en verdad Estos trabajadores estaban en el medio de la nada Entonces, ¿quién me va a decir Que un menor de 14 años Pasa por el medio de la nada Como si nada Y no está trabajando ahí? Realmente, Puerta Y asociados Unos desvergonzados Muy bien, Emilio Quedó clarísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!